Terror en el Atanasio Girardot por cuenta de las barras de Nacional y Junior. El partido en el Atanasio Girardot se interrumpió al minuto 56 luego del segundo gol de Nacional que ganaba 2-0 en ese momento. Este jueves 26 de septiembre fue un día para lamentar en el fútbol colombiano por cuenta del violento enfrentamiento que se desató entre barras bravas de Atlético Nacional y Junior en el estadio Atanasio Girardot. El partido se interrumpió al minuto 56 luego del segundo gol de Nacional que ganaba 2-0 a esta altura del compromiso. Fue cuando se desató la violencia entre las bravas, primero de los hinchas del Junior que invadieron zona de hinchas verdolaga y luego la reacción de las barras locales. Hubo heridos con arma blanca y fanáticos que cayeron desde la parte alta de la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot. Los equipos se refugiaron en los camerinos del estadio en espera de que las autoridades controlaran la situación, pero finalmente el árbitro Norberto Ararat comunicó que no se jugaba más. Varios videos que circulan en las redes sociales muestran la violencia que se desató en los pasillos de Atanasio Girardot cuando la policía evacuaba la barra del Junior. En uno de los videos se ve a los hinchas del Junior avinconados, algunos en el suelo, mientras los hinchas de Nacional intentan agredir. La policía interviene, momentos de que el hinchas tensión quedaron registrados. En medio de los disturbios, en otro video se ve explicó cómo uno de los hinchas del Junior roba uno de los trapos de la hinchada local. Esto terminó de peorar el panorama y desde ahí la violencia se tomó la tribuna occidental de Atanasio Girardot. El enfrentamiento se descontroló hasta el punto que ni siquiera las autoridades pudieron mitigar la pelea para, al menos, garantizar la seguridad de los otros asistentes que no estaban involucrados en el hecho. El balance de las autoridades habla de 20 hinchas heridos y un uniformado de la Policía Nacional que terminaron siendo afectados por este recluchable enfrentamiento entre hinchas y responsables. La alcaldía de la ciudad anunció sanciones.